Oye los cabros cuando suena este temazo Y me ayudó, y sé que es verdad, esto en verdad pasó Ahora siento miedo a todo alrededor Estos monstruos se alejan de mis sueños Me despiertan, ya quisiera que estén en el despertador Acá el anochecer, el miedo otra vez Me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo Que quizás todo acabó Debo continuar, me debo calmar Hasta que el sol empecé a brillar Yo fuerte no soy, ellos sí lo son Vienen por lo último que de mí quedó Yo siento, siento necesidad Siento que para vivir siempre hay que matar Estoy en el mundo de los impostores que creen que su vida vale de verdad Y voy otra vez, a sufrir otra vez A sufrir porque nunca nadie entenderá La razón por la que lloro Porque a todos les imploro que otra vez no me vuelvan a abandonar Al anochecer, el miedo otra vez Me recorre hasta el amanecer Calma este dolor, cuando siento yo Que quizás todo acabó Debo continuar, me debo calmar Hasta que el sol empecé a brillar Yo fuerte no soy, ellos sí lo son Vienen por lo último que de mí quedó Que quizás todo acabó ¿Por qué quieres decir? ¿Por qué quieres decir?